19 de marzo solemnidad de san jose esposo de la bienaventurada virgen maría padre adoptivo de jesús patrono de la iglesia me vais a permitir en esta oportunidad que realice un comentario más desapegado de lo habitual de las lecturas que proclama la liturgia con el objeto de intentar subrayar como determinados aspectos de la figura de san jose son verdaderamente necesarios para sanar las heridas de nuestro tiempo hablamos de del día del padre y es maravilloso que subrayemos eso pero sería también bueno recordar que detrás igual que se dice no que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer igualmente detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre y esto especialmente es referido al caso de jose y de maría mirad estamos en un momento en el que el 8 de marzo recientemente celebrado día internacional de la mujer en españa se hicieron público unos datos unas estadísticas durísimas en las que se decía como después de muchos años de intentar concienciar sobre la dignidad de la mujer etcétera pues resulta que las generaciones más jóvenes cuanto más jóvenes son las generaciones en ellas hay un enfrentamiento mayor entre una concepción feminista y una concepción que se resiste de los chicos de los jóvenes varones que se resisten a aceptar ese feminismo eran unos datos tremendos verdaderamente preocupantes que demuestran el gran error que se ha planteado de hablar de la dignidad de la mujer en términos de empoderamiento como si fuese una lucha una lucha de clases no sociales y en una lucha de sexos el empoderamiento de la mujer frente al hetero patriarcado ese planteamiento ha demostrado ser verdaderamente errático lo cierto es que necesitamos subrayar la esponsalidad la esponsalidad la complementaridad con la que dios creó al hombre y a la mujer los nuestros hijos no necesitan una súper mamá o un súper papá necesitan un papá y una mamá aunque no sean súper que aunque sean normalitos se quieran mucho y tengan un amor estable eso es lo que necesitamos la gran herida de nuestro tiempo es una herida de esponsalidad el matrimonio está herido y en san josé vemos un modelo matrimonial en su unión con maría en segundo lugar día del padre decimos y ciertamente qué gran herida de paternidad también hay una gran herida paterna en nuestro tiempo conocí no hace mucho tiempo tuve noticia de una religiosa que ejerce su apostolado en una prisión de perú y contaba ya la anécdota que cuando llegó el día de la madre ya introdujo en la prisión postales para poder distribuir entre los presos que querían felicitar a sus madres y además que todas las postales que pudo conseguir se le quedaron se le quedaron cortas insuficientes porque todos los presos querían felicitar a su madre y cuando se acercaba el día del padre el día de san josé ella dijo bueno en esta oportunidad voy a conseguir postales suficientes para todos los presos no para felicitar el día del padre y se llevó la gran sorpresa de que todas esas postales quedaron en su despacho y porque no existía esa demanda de felicitar al padre esa experiencia dejaba patente la existencia de una gran herida de una carencia de una carencia de experiencia de paternidad de una experiencia de paternidad que es necesaria para crecer equilibradamente ser amado por nuestro padre con ternura pero con fortaleza al mismo tiempo el cual nos muestra los límites nos va dando la aprobación nos va nos va dando esa seguridad que necesita un niño y un adolescente según se va desarrollando es clave para para nuestro equilibrio equilibrio interior la celebración del día de san josé por lo tanto es una buena forma es un buen momento una buena oportunidad para subrayar la importancia de destacar cuidar la figura la figura paterna un paso más también a san josé le veneramos como la sombra del padre es decir esa sombra del padre se refiere a esa sombra a ese ser conscientes de que sólo dios es el autor de toda paternidad cuando dice la sagrada escritura y no llaméis a nadie padre en la tierra porque uno solo es el padre el del cielo es decir san josé nos ayuda a caer nos ayuda a ejercer nuestra paternidad nuestra paternidad es tomar conciencia de que no son nosotros en la vocación que hemos recibido estamos prolongando estamos encarnando la paternidad de dios y la estamos prolongando ante el mundo es como la así se le llama san josé la sombra del padre dios padre prolonga su acción a través de esa sombra de san josé y así estaba llamado a hacerlo en los sacerdotes en los padres de familia para ello por lo tanto san josé nos enseña que la paternidad nace de la conciencia de que nosotros somos sacramento de dios somos instrumentos de dios para que nuestros hijos aquellos que se nos encomiendan aquellos bajo que que nos tienen nosotros bajo nuestra paternidad descubran lo bueno lo grande que es dios lo poderoso que es dios en su en su amor providente hacia todos nosotros pues bien san josé es custodio de la sagrada familia esposo de maría patrono de la iglesia patrono de los obreros patrono de los seminaristas patrono de la buena muerte patrono de los fugitivos patrono de los padres y especialmente no patrono de los padres adoptivos como no si dios le encomendó tantas cosas a él si le encomendó tantas cosas y se le encomendó todo si le encomendó a su hijo también nosotros tendremos que aprender a encomendarle cuando tenemos entre manos él ha sido el gran custodio y aprendemos de la providencia de dios a encomendarle a san josé tantas tantos retos como tenemos en nuestra vida tantas encomiendas que nos superan y que necesitan también de su custodia y de su cuidado paternal san josé ruega por nosotros